Y la mesa directiva del Consejo de Arauca designó como ponente del proyecto de la política pública para la población con orientación sexual a Lina Garrido, solo tendrán dos semanas para su aprobación. La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca designó a la concejal Lina Garrido como ponente del proyecto de política pública para las garantías de los derechos con la población con orientación sexual. Bueno, estoy muy agradecida con la mesa directiva en cabeza del señor presidente del Consejo Municipal, quien me designó como ponente de este importante proyecto, la adopción de la política pública para garantía de los derechos de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En este momento, pues de manera muy responsable, entraremos en el estudio para su primer debate en la comisión segunda y posterior estudio dentro de la plenaria del Consejo Municipal. La concejal Lina Garrido manifestó que hasta ahora se entrará a analizar este proyecto. Bueno, hasta hoy fui designada, por tanto entraremos en análisis. El estudio responsable tendré que reunirme con los diversos representantes de la población que estuvieron presentes e hicieron parte en el proceso de construcción de esta política pública, para que entre todos podamos hacer, digamos, la mejor participación dentro de la discusión que jurídicamente y legalmente se haga dentro del Consejo Municipal. Su sustento legal, la pertinencia que está para el municipio de Arauca y obviamente lo que se contempló dentro de esta política, que nosotros lo podamos analizar, lo podamos entender y sobre todo que sea para el respeto de sus derechos y la inclusión que deben tener dentro de nuestra sociedad. Por eso mismo se plasmó su construcción y qué importante que tanto la administración, nosotros como concejales y sus representantes, pues hagan parte y sigan siendo dentro de este proceso de desarrollo y posterior aprobación, si así se decide. La líder política aseguró que les quedan dos semanas para estudiar y aprobar este proyecto. No, en este momento pues ya digamos que a 15 días de culminar este periodo de sesiones ordinarias, pues tenemos estas dos semanas para entrar en primer debate dentro de la comisión segunda y tres días después entrar a plenaria. Entonces digamos que estamos dentro de los tiempos necesarios para el estudio y su curso normal. La población beneficiada con este proyecto podrá participar en los debates en el Consejo Municipal de Arauca. Sí, la intención pues ya desde hoy estoy comunicándome con algunos de ellos quienes han sido muy propositivos en este proceso y que quieran hacer parte en la discusión aquí desde el Consejo porque para nosotros habrán muchas inquietudes y muchas dudas que ellos mismos deberán resolvernos y obviamente la administración como responsable de este proceso y de esta construcción pues también tendrá que hacer parte. Lo importante aquí es que estamos en toda la disposición de darle curso a este proyecto, que estamos en toda la disposición de generar un debate propositivo, responsable y concienzudo, pero sobre todo lo importante es que ellos puedan venir aquí al Consejo Municipal y exponernos porque son ellos los que básicamente están en este momento plasmando sus inquietudes, sus necesidades, sus preocupaciones para que el municipio haga parte de su solución y que la comunidad y la sociedad en general pues realmente entienda o se proyecte al respeto que es básicamente el espíritu de esta política pública, el respeto de sus derechos. Será una carrera maratónica en el Consejo Municipal para la aprobación de este proyecto.